Hola, y gracias por su interés en la USB 6211 de National Histories. Este es un dispositivo USB de adquisición de datos que cuenta con 16 canales de entrada analógica de 16 bits de resolución. A través de un amplificador incluido, se pueden configurar 4 rangos de medición de voltaje, de más a menos 10 volts hasta de más a menos 200 milivolts. Adicional a las entradas analógicas, el dispositivo tiene 2 canales de salidas analógicas con resolución de 16 bits para generar señales de forma de onda controladas por hardware de hasta 250 mil puntos por segundo. También, la USB 6211 tiene 4 entradas digitales y 4 salidas digitales de niveles lógicos TTL controladas por software. Finalmente, este dispositivo tiene 2 contadores de 32 bits capaces de medir hasta 80 MHz. Estos contadores también se pueden utilizar como temporizadores. El dispositivo USB 6211 es parte de la familia de tarjetas de adquisición de datos de la serie M. Esta clase de productos cuenta con tecnología propietaria de alto desempeño, como el NI-STC2, el NI-PGIA2 y el NI-MKD. Para obtener más información sobre la familia de adquisición de datos de la serie M, visite www.ni.com. Una tecnología importante en los dispositivos USB de la serie M es NI-Signal Streaming, que habilita una comunicación bidireccional de alta velocidad, que permite a los dispositivos USB trabajar adecuadamente en aplicaciones demandantes. Con una gran cantidad de buenas características, existen buenas aplicaciones que se pueden hacer con la USB 6211. Entre ellas, se incluye monitorización y registro de señales, generación de formas de onda, pruebas de estímulo-respuesta, control de lazo cerrado y muchas más. Selecciona el video con la funcionalidad que desea conocer y le mostraremos cómo lograrlo.